Música El señor Rafael Asiático Saldaño, que fue conocida en la medida de cohesión el día de hoy, fue impuesta como medida de cohesión a solicitada por el Ministerio Público, prisión preventiva por el espacio de tres meses, que fue cumplida en la CC de la plaza San Francisco de Marcoso. El señor Rafael Asiático Saldaño, que fue un hecho sumamente claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el móvil? No, el guardo silencio. El guardo silencio. Él no dio ningún tipo de gracia. Música 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 ¡Gracias!